Víctor Maita Frisancho juramentó como Ministro de Desarrollo Agrario y Riego y tiene la tarea de continuar fortaleciendo la agricultura familiar así como elaborar los lineamientos y las bases que permitan concretar una segunda reforma agraria El titular del Midagri Víctor Maita junto a su antecesor Federico Tenorio participaron de la ceremonia de transferencia de cargo realizada en la sede del Ministerio El Ministro Víctor Maita inició su gestión con una reunión de trabajo con líderes agrarios en la cual abordó los desafíos del agro, la seguridad alimentaria, el empoderamiento de la mujer rural y las comunidades nativas, gestión del territorio, la fiscalización del agua y el fortalecimiento de la agricultura familiar Para promover e incrementar el consumo de los distintos tipos de queso producidos en nuestro país e impulsar su comercialización al mercado internacional El Midagri lanza el primer concurso macro regional de quesos Zona Centro cuya final se realizará el próximo 2 de septiembre en el campo ferial de Yauris, en Huancay Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú